Por caídas de árboles estuvo cerrada esta mañana la vía a San Pedro de los Milagros. El fuerte aguacero de la madrugada produjo la caída de árboles que a su vez arrastraron un poste de energía y los cables que éste contenía al suelo de la vía. La brigada Abre Caminos de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia estuvo en el sitio atendiendo la emergencia con maquinaria amarilla y dio paso a un carril. Pide la Secretaría a los usuarios que transiten con precaución. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.